Llegó la ley, bonito y típico Yo soy la ley, callé, yo soy la ley La ley que olvidaron, la ley de la salsa La ley del bolero, oigo, pongan atención No vengo a darme puño en el pecho porque no soy ping-pong Pero deciré verdades en cono del ruiseñor Entre los mejores, el mejor soy yo Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Hace tiempo que yo quería contarles mi inspiración Demostrarles a toda mi gente que soy una institución Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Aunque te quiera, aunque te quiera conmigo Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Managüerito hundiando, hundiando Desde la orquesta a la madre Música Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo A mí me llaman cagüellando, hundiando Hundiando hundiando, hundiando Soy ferno, bolerista, también sonerito Y no me apuro Oído mi gente, de los mejores soy el mejor Oído mi gente, porque aquí el bravo soy yo Este es mi oferta Rey de Atene